Hola chicos, les habla Kate, tu auxiliar farmaceuta. Hoy les vengo a traer una pequeña información sobre lo que es el diclofenaco. ¿Sabes qué? El diclofenaco es como mi as bajo la manga, cuando esos dolores molestos quieren arruinar mi día. Imagínate, estás ahí con un dolorcito en la espalda que parece que te está jugando una broma pesada. Y ahí es cuando entra el diclofenaco, como mi caballero de brillante armadura. ¡Pum! Alivia el dolor y dice adiós a la inflamación, como un superhéroe de la comodidad. Lo mejor es que no tienes que preocuparte por llevarlo siempre contigo, solo cuando realmente lo necesitas. Pero antes de convertirlo en tu compañero de batalla, lo ideal es que hables con tu médico para asegurarte de que es la opción correcta para ti. Así que si quieres una ayudita extra para combatir esos dolores que nadie quiere, el diclofenaco puede ser tu mejor amigo. ¡A darle batalla a la vida sin dolor! Espero que les haya gustado el videíto. ¡Chao! ¡Besitos! ¡Adiós! Gracias.